Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Pablitos Vlogs, espero tengan una excelente semana, que le inicie con mucha alegría, gracias por todo el apoyo, es sorprendente todo el apoyo que ustedes me están dando, wow, más de 240 y tantos de producciones en el primer video, es magnífico, no hay duda, que hay que agradecer todo ese apoyo que ustedes me dan, de verdad se les agradece de corazón, muchísimas gracias. Gracias, pues aquí vamos a estar subiendo videitos de todo lo que se me ocurra y pues espero a ustedes les guste también y pues recuerden, sean felices, la felicidad no cuesta y sobre todo pues puedes hacerle el día a alguien, recuérdalo, hay que ser feliz siempre, bueno, sé que hay días que no se puede, pero tratemos de sacarle a lo malo algo bueno, porque todo lo malo tiene algo bueno que se le puede sacar para nutrirnos cada día. Así que vamos a empezar con una sonrisa, decirte quiero a tus familiares, amigos, etc. Pues nos vemos en un videito muy pronto y muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo, pues aquí andamos, gracias a Dios por un día más y espero estar contigo en el día y toda la vida. Bueno, hasta el resto de mi vida, saluditos y los bendiga, tengan un provechoso inicio de semana, recuerden, échenle ganas para llegar al fin de semana y que la pasen muy bien. Saludos.